Un pulpo gigante, arañas que proceden de Australia o ciudades que pinchan, son algunas de las propuestas que encontramos en el marco del festival Mucho Más Mayo estos días por las calles de la ciudad y de las que disfrutaremos hasta el 21 de mayo. En la muralla Carlos III sufrimos un estremecedor ataque, el de los tentáculos de un pulpo gigante de 200 kilos. Un rastro de tinta nos desvela que ha abandonado un libro para conquistar la ciudad en el año de la Ilustración. Está intentando culturizar y atrapar a Cartagena, intentando por medio de la cultura, por medio de los libros, yo trabajo mucho con los libros, por medio de los libros atrapar y salir del libro y culturizar. Aparte, cuando tú lees un libro la imaginación es grande, pues un trocito de la imaginación, lo que pasa es que fíjate qué dimensiones tiene. No muy lejos de allí, en el molinete, arañas procedentes de Australia trepan por uno de los molinos del parque. Construidas a base de papel marché, pretenden mostrar el miedo a lo desconocido y la posibilidad de reconciliarse con los temores. Mucha gente tiene miedo a las arañas, entonces enseguida que le dicen, estoy haciendo arañas, ah, qué miedo, metido así. Pero una vez que ven que es realmente un poco cómico, cuando a veces de un tamaño tan enorme así, no es un poco cómico, pues ese miedo enseguida se le va y abre la puerta al diálogo. En la plaza de Licue nos encontramos elementos punzantes que nos dificultan el paso y a los que no tenemos más remedio que adaptarnos. Triángulos grises que emergen del suelo sin apenas distinguirse del asfalto y figuras amarillas en consonancia con los edificios colindantes que nos lanzan un mensaje de peligro. Simbolizan las barreras que día a día se construyen en las calles, como bancos, terrazas o volardos. Son muros que establecen las diferencias entre las personas y que despiertan polémica. La polémica de que la instalación estaba sin vallas, ahora podéis ver las vallas de la policía y que creemos que nos da un poco más de empaque y un poco más de razón a estos elementos, porque si estos elementos aquí están vallados por la policía, ¿por qué los elementos que de verdad pone el ayuntamiento no los vayan también? En cualquier rincón de la ciudad, por inusual que parezca, puede haber arte emergente escondido. Cartagena es una ciudad que tiene mucha cultura y mucha historia y patrimonio cultural, pero también hay que dar oportunidad a lo que se hace ahora, a las obras que se hacen ahora y al arte moderno y esa es la idea de mucho más mayo, que la gente pueda disfrutar de otro tipo de arte, que no es el clásico, sino que es el que se hace ahora y el que está haciendo la gente ahora y con obras totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Es el Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo, que inundará las calles de Cartagena hasta el 21 de mayo.